buenos días queridos alumnos qué tal cómo están a continuación vamos a desarrollar la guía número 26 que corresponde a la fase 3 semana 14 como siempre en cada guía por favor ponemos la fecha today is monday september 6 2021 estamos en la clase de english y el contenido de esta guía es parts of the body las partes del cuerpo esta guía es una de las más fáciles que vamos a desarrollar como primer punto vamos al 1.1 tenemos activation qué partes del cuerpo conoces en inglés escribe el nombre de las partes que te mostramos en la siguiente imagen no te preocupes si no recuerdas el nombre de alguna parte pero aquí las vamos a escribir todas verdad por eso les digo yo ahí pero ponemos el tema body parts y luego puedes cortar y pegar la imagen en tu cuaderno o dibujarla y escribe el nombre en inglés a cada parte por un total de nueve verdad tenemos cabeza oreja brazo piernas verdad ojo nariz mano boca y pie ok entonces vamos a ponerle a cada una de las de las partes del cuerpo su respectivo nombre en inglés muy bien vamos a la segunda parte en este 1.2 presentación dice esta semana estudiaremos las partes del cuerpo humano hasta el siguiente dibujo en tu cuaderno y escribe las partes del cuerpo ok repito puedes cortar y pegar la imagen pero los nombres los escribes con tu letra y por favor vean bien para que copiemos bien esos nombres y los pongamos correctamente en cada lugar donde corresponde el tema es body parts las partes del cuerpo y ahí tenemos la parte pero tenemos y aprendamos hair y aprendamos la pronunciación de cada una de ellas hair, eyebrow, eye, nose, lip, mouth, throat, arm, chest, waist, finger, knee y foot luego en la otra parte tenemos head, forehead, tooth, tongue, shin, shoulder, elbow, stomach, hip, hand, leg, ankle, toe así es que copiamos podemos pegar o podemos dibujar la imagen y le ponemos el nombre de cada parte del cuerpo que señala el dibujo con nuestra letra verdad espero que no se les olvide ninguno verdad y que lo que copiemos correctamente muy bien vamos a lo otro ahora el 1.3 practice ahora que ya aprendiste a identificar las partes del cuerpo humano en inglés escribe las partes que te presentamos en la siguiente imagen dice puede cortar y pegar la imagen o dibujarla en tu cuaderno y escribe los nombres de las partes del cuerpo en inglés que en este es un total de 10 verdad como decimos ojo nariz boca piernas rodilla cabeza oído mano brazo de pie ok ahora en el 1.4 production dice sigue las instrucciones que te damos a continuación cuando termine de hacer lo que te pedimos toma una foto del resultado y envíala a tu docente ok dice sigue las indicaciones cuidadosamente y al final de la tarea quiero ver lo que has hecho te sugiero que no uses el traductor si alguna palabra no la sabes simplemente búscala en el diccionario así vas a aprender más se me olvidó aquí ponerles por favor que copien copiar todas las indicaciones todas las indicaciones en el cuaderno por favor no se le vaya a olvidar verdad quiero ver las indicaciones y al final cuando terminemos de copiar las indicaciones y empecemos a hacerlo según lo que dice entonces después de las indicaciones viene lo que ustedes van a hacer verdad según según lo que le dice ahí ok así es que espero este este trabajo bien hecho para cuídense mucho a perdón antes de despedirme que por favor vean el vídeo donde dice practica la pronunciación de las diferentes partes del cuerpo humano con el siguiente vídeo por favor vean o no se lo vayan a perder y como siempre por favor incluyamos en su tarea la auto evaluación ese es un punto que usted se está ganando verdad y algunos lo están dejando de ganar porque si usted no me incluye la auto evaluación entonces es un punto que pierde ok así es que hagámoslo por favor bueno esta ha sido toda la guía como ven está súper fácil buena suerte y que estén muy bien bye bye